La hermosa Ivonne Montero reaccionó y se defendió de todas las personas que la llamaron mentirosa por asegurar que su hija no convivía con su padre. Hace un mes salido a la luz un video que muestra a Fabio Melanito conviviendo con su hijo, lo que hizo que varios seguidores se confundieran, luego que Ivonne asegurará que nunca hubo contacto entre padre e hija. La guapa actriz explicó que el video muestra la única vez que Melanito estuvo cerca de su hija, lo que la puso bastante triste ya que a pesar de esa vez él no quiso verla más. Para concluir, señaló que ella fue quien envió el clip a la familia del fallecido por lo que desconoce quien envinó el material audiovisual a los medios.